Primer punto, primer punto. Lo que he contado antes no es que sea una hipótesis, no es que sea una lucubración. Simplemente va a misa. No puedo decir exactamente la fuente, pero luego después fuera de micrófono te digo exactamente por qué va a misa. Damos por bueno que si usted considera la fuente como fiable, nosotros la vamos también. Primer punto. Segundo punto. Hombre, vamos a ver, la verdad es que la gente del PP a veces es que sois más tiernos que el día de la madre. Has hablado, fíjate, has mencionado tres cosas que me has dejado estupefacto. Dices, porque España es un Estado de Derecho. España es un Estado de Derecho. ¿Desde cuándo? Cuando se crea la Constitución, España se constituye como una oligarquía de partidos sin separación de poderes. España no es un Estado de Derecho. Se vota. Roberto, si en un afán de discutir a un representante que tenemos en la mesa, va usted a iniciar otros temas. Ya le dedicaré un programa especial para que discuta usted la estructura de España. Pero se supone que estamos hablando de Venezuela. Perdona, ¿con quién está Sánchez? ¿Está con la dictadura o con la democracia? Con la dictadura, claramente, luego lo hablaremos. ¿Está con los criminales o con los buenos? Está con los criminales. Pues ya está en evidente para discutir. Pero bueno, ya lo está viendo. Pero bien, vamos a ver. Luego tengo que salir en defensa de Ábalos. Vaya, bueno, ahí sí le vamos a dar cancha. Que el osito de peluche de Casado diga que tiene que dimitir. No, hombre, no. Ábalos ha ido a cumplir una orden ejecutiva del jefe del gobierno y a sacarle de un lío impresionante. Y ha hecho lo que tenía que hacer. Luego ha mentido, pero eso es lo habitual. O sea, no me digáis esas cosas. Y dice, cuando este señor ha dicho, a mí no me echa nadie, lo ha dicho con toda razón, porque los que después, una vez que Vox Populi, Jesús Cacho, descubrió el tema, después ha habido toda una serie de filtraciones que le han obligado a cambiar diez veces de versión. ¿Qué son quiénes? Los garzonitas y los marlasquitas. Que se lo quieren comer con patatas. Y a mí no me echa nadie, no va dirigido a ti ni al pueblo español. Va dirigido a los garzonitas y a los marlasquitas. Y la última cosa. Va dirigido a quienes le pueden. Y la última cosa. Vamos a ver. El problema no es solamente el dinero que le han dado a Podemos. Hoy ha publicado un periódico ya de Bolivia los nombres de las personas que han recibido el dinero para Podemos. Que a lo mejor se lo han dado a Podemos o a lo mejor se lo han guardado en el bolsillo. Eso no lo podemos saber. Pero bueno, es que no estamos hablando solo de Podemos. Estamos hablando del Partido Socialista Obrero Español. Porque es que a Morodo Bendito y a Zapatero, según las informaciones que hay y que ha dado la prensa, que no sé si son verdad, bueno, a Morodo Bendito y a Zapatero les dieron 34 millones de euros para el Partido Socialista Obrero Español, que es probablemente más del dinero que le han dado a Podemos. Así que esto es lo que tenemos. Y luego, perdón, y luego, y termino, por si me dejas hablar luego en algún momento. Pues a este paso no lo sé, tendría que pensarlo. No, histórico. La semana pasada estuvo aquí un personaje importantísimo del Tesoro Americano, que es el que lleva en el Banco de España. Porque el Banco de España ha estado colaborando en el blanqueo de dinero. No se sabe muy bien si del narcotráfico o del petróleo, pero ha estado colaborando en el blanqueo de dinero. Y ha venido a decirles a los del Banco de España que o dejan de hacer eso o se van a enterar de lo que vale un peine. Mira.